a mis chavos bienvenido a su canal de viralcito y recuerda suscribirte la selección de colombia define su continuidad o no en la primera edición de la copa oro femenina si bien las cuentas y las probabilidades la favorecen la tricolor llegará a la tercera fecha sin presencia asegurada en los cuartos de finales del torneo organizado por la coca cup el cual se enfrentará a puerto rico un rival que también va por la clasificación del equipo de ángelo marsil ya que debutó con goleadas sobre panamá 6 a 0 en la segunda presentación perdió por la mínima diferencia ante brasil ya clasificado pero estos dos partidos quedaron atrás para colombia que sólo queda superar el duelo ya que presentarán un plan para vencer a puerto rico escuchamos los comentarios de la prensa colombiana y de la selección colombiana y déjame tus impresiones en la cajita de comentario o como lo dijiste y como lo dijo el profesor momento su equipo me va a dar ruido un equipo que ha sido una sorpresa para la copa y nosotros lo vamos a tomar como una final porque es algo muy importante en el pelotaño que queremos avanzar para nuestro objetivo principal que es poder llegar a una final yo creo que tenemos la plena seguridad de que mañana va a ser un partido muy importante para nosotros y que lo vamos a desarrollar de la mejor manera con todas las herramientas que nos ha dado el profe con lo que se ha entrenado durante estos dos días de preparación previo al partido sabemos que es un partido importante donde nos estamos jugando muchas cosas y como lo he dicho para nosotros cada partido que venimos a jugar acá es una final y así lo hacemos ver en la cancha entregando nuestro mil por ciento por esta camiseta y creo que es algo que no se puede discutir y y es la la confianza el carácter la disposición y todas las ganas que muestra este equipo para poder alcanzar grandes resultados bueno yo creo que aparte de la actitud y lo que más que también es clave para mañana ganar ese partido es tener la confianza como lo ha hecho el profe ángelo de hacer ese partido que hicimos contra brasil en ese segundo tiempo mostrando un fútbol que es el que nos caracteriza y es un fútbol fluido con dinámica con buenas entregas con lo que nos hacemos fuertes nosotras que es con el balón y mañana va a ser clave que nosotras podamos imprimir desde el primer momento el ritmo del partido y que pues por esos lados podamos llevar nosotros como las riendas del partido y desarrollarlo de la manera que queremos como como siempre decimos dentro del fútbol la victoria y la derrota no pueden durar más de 24 horas y yo pienso que ese sabor amargo ya lo pasamos ahorita tenemos nuestra vista nuestro objetivo que es puerto rico y poder pasar a la siguiente ronda lo que nos preocupa de puerto rico es que es un equipo muy compacto muy aguerrido es un equipo que tiene mucho punto honor a la hora de pelear cada una de las situaciones del juego en defensa y en ataque de las transiciones son equipo rápido tiene jugadores importantes arriba y ataca de manera muy rápida con dos tres toques ya quiere jugar al llegar al arco rival entonces nosotros como selección tenemos que resguardarnos muy bien y una vez estemos atacando pensar en cómo quedamos para que no nos vayan a sorprender yo pienso que en esta instancia lo primero es ganar conseguir el paso a lo que es cuartos de final siempre queremos estar en los primeros lugares pero la prioridad de colombia en estos momentos es poderle ganar a puerto rico y ahí esperar resultados ya sea que brasil gane empate o pierda pues va a ser importante para el desarrollo de cómo nos enfrentamos en la próxima fase todo eso también hay que sortearlo pero principalmente carlos hay que ganar mañana y esperamos que con lo que hemos venido trabajando con el video análisis que hemos podido hacer de nosotros contra brasil y contra panamá y del rival obviamente podamos asumir este partido como lo dice camila como una final y vamos a obtener los tres puntos el equipo está muy bien el equipo está fuerte como el primer día que asumimos esta esta competición como yo se los dije el día que le ganamos a panamá no hemos cumplido el objetivo y ahorita como les dije cuando perdimos contra brasil no hemos perdido el objetivo el objetivo es uno solo y vamos con esa convicción paso a paso tuvimos un traspié que puede ser un impulso para nosotros para todo lo que resta la competencia y esperamos que así sea por eso es importante asumir este partido que viene contra puerto rico como una final pues de eso se viene otra final de mediante y ya lo que son semifinal y final pues hoy a ella es mejor dicho más que más que finales bueno no es un partido muy pero muy importante yo pienso que puerto rico va a salir con la misma actitud que ha asumido los dos partidos anteriores un equipo que corre que combate como dijimos anteriormente y que va que va a mostrar colombia yo hemos trabajado mucho en un aspecto obviamente dentro de los comportamientos tácticos la parte actitud final va a ser fundamental que fue lo que mostramos en el segundo tiempo contra brasil y eso es lo que queremos todos que colombia sea como jugó contra panamá y ese segundo tiempo que jugamos contra brasil ahí barre va a radicar enormemente el resultado positivo que podemos tener contra contra puerto rico